De perforación hablando para el nuevo competencia Un categoría de changos, no contrató una empresa Lo eligieron entre cien, basándose en su experiencia Su nombre era Emilio Amaro, y lo Diego con orgullo Cien por ciento petrolero, comparado con ninguno A un lado de la Rotaria, su madre lo trajo al mundo Fue el mejor de los changos, y es tan mal que se los diga Pero ya está comprobado, no confirma su cuadrilla Porque siempre se la rifó, sacando la tubería Para jalar la herramienta, él no usó mucho mecate Para eso puso sus manos, no era ningún principiante Él no le dio tantas vueltas, ni que fuera malacate Cambios de hidráulica en bombas, para él era pan comido No necesito al segundo, ni a ninguno de los pisos Trayendo él su herramienta, de la rifa va solito El perforador y el pucher, le tuvieron mucha confianza Porque cuidaba su equipo, como si fuera su casa Aunque nunca falta un perro, que te muerde por la espalda En Reynosa, Tamaulipas, lo conocieron como el Taiso Todos le decían el Melcocha, en su pueblito de Arroyo Pero cuando andaba en el jale, fue el número uno de todos Saludos a la compañía, Javier Cantu Barragán Muchas gracias a los jefes, por esa oportunidad Y a sus jefes a litros, que siempre fue a todo edad El 18 de septiembre, año 2023 Emilio murió allá en el ébano, las causas no las diré Allá en San Luis Potosí, sepultado se encuentra él Este corrido lo compuso, con mucho cariño y amor Su sobrino Jorge la Coquena, siempre lo lleva en su corazón Sus hijos, nietos y familia, en Luciana triste los dejó ¡Gracias!